Mi nombre es Lorena Abril, yo soy la jefa de la campaña COVID para el área programática sur. Estuvimos vacunando acá en la universidad, vacunamos población variada porque hicimos primeras y segundas dosis desde los tres años en adelante. Tuvimos sobre todo muchos niños haciendo sus primeras dosis, niños de entre 3 y 11 años haciendo sus primeras dosis y adolescentes, haciendo también primeras dosis y segundas dosis. Y algunos adultos que llegaron a hacerse sus segundas dosis o iniciar recién su esquema, o sea, vacunarse por primera vez. Bueno, a pesar del calor y de todo, fue una jornada bastante exitosa, tuvimos mucha gente durante toda la tarde. Así que, bueno, estamos muy contentos con cómo fue el desarrollo de la jornada. Alrededor de 200 personas más o menos hemos vacunado. Y bueno, sí, obviamente la demanda va bajando porque ya cada vez más gente está vacunada. Muchos nenes ya han sido vacunados durante la semana en muchos vacunatorios y eso nos va bajando un poquito el número. Adolescentes tuvimos bastantes, vacunamos alrededor de 60 y algo de adolescentes. Y lo que más vacunamos fueron niños. El día lunes, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar otra vez acá en la universidad haciendo lo mismo, todas las poblaciones.